En este tutorial vamos a hacer la letra U. Para eso vamos a comenzar con 17 cadenas. 1, 2, 3. Acá tengo mis 17 cadenas. En la segunda cadena desde la aguja, primera, segunda, vamos a hacer un medio punto y hacemos un medio punto en cada cadena. En total nos van a quedar 16 medios puntos. Ya me queda el último medio punto. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer un aumento, 2 medios puntos en el mismo espacio, 14 medios puntos, 1, 2, 3, 4. Acá llevo 12, 13 y 14 medios puntos. Y en el último punto hacemos otro aumento. En total nos van a quedar 18 medios puntos. 1 cadena, giramos el tejido y vamos a repetir lo que hicimos en la hilera anterior. Hacemos un aumento, lo que va a cambiar son la cantidad de puntos que vamos a tejer en el centro. Hacemos el primer aumento, que son 2 medios puntos en el mismo espacio, y ahora tejemos 16 medios puntos. Vamos tejiendo los 16 medios puntos. Ya voy por 14, 15 y 16 medios puntos. Y en el último punto vamos a hacer un aumento, 2 medios puntos en el mismo espacio. Ahora les voy a dejar indicaciones porque hasta la hilera 5 vamos a repetir lo mismo que estamos haciendo, lo que va a cambiar son la cantidad de puntos que vamos a hacer entre los aumentos. Entonces, en la hilera 3, que es la que acabamos de hacer, nos quedan 20 medios puntos. En la hilera 4 comenzamos con un aumento, tejemos 18 medios puntos y terminamos con otro aumento. En total nos van a quedar 22 medios puntos. Y en la hilera 5 vamos a comenzar con un aumento, tejemos 20 medios puntos y terminamos con un aumento. Y en total nos van a quedar 24 medios puntos. Yo ahora voy a continuar hasta la hilera 5 y vuelvo para la hilera 6. Aquí ya estoy terminando la hilera 5, me faltan los últimos puntos y el último aumento. Y recuerden que nos quedan 24 medios puntos. Ahora en las hileras hacemos una cadena, giramos el tejido y en las hileras 6 y 7 vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Que en total son 24 medios puntos. Es decir, que en las hileras 6 y 7 vamos a tejer 24 medios puntos en cada hilera. Yo voy a continuar hasta terminar la hilera 7 y vuelvo para hacer la vuelta 8. Ya estoy terminando la hilera 7. Me quedan los últimos 3 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora de las hileras 8 a la 31 vamos a tejer 8 medios puntos. Vamos a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Esto es la hilera 8. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a continuar tejiendo hasta la hilera 31. 8 medios puntos en cada hilera. Eso es todo lo que vamos a hacer ahora, repetir sin aumentos, sin disminuciones, nada. Vamos a tejer recto hasta la hilera 31, un medio punto en cada punto de la hilera anterior. Yo ahora voy a terminar hasta la hilera 31 y vuelvo para seguir explicando el resto de la letra. Bien, aquí ya estoy terminando la hilera 31. Hacemos una cadena y ya podemos cortar. Así nos va a ir quedando nuestra letra U. A ver, que le voy a sacar un poco de zoom. Ahí está. Así nos tiene que ir quedando nuestra letra U. Ahora, vamos a unir de este lado para hacer la otra parte que ya nos quede la letra formada. Tenemos dos opciones. Ustedes eligen la que quieran. Podemos comenzar de este lado y ahí empezamos a tejer en el primer punto de la vuelta 7. O podemos girar el tejido, contar 8 puntos desde aquí para adentro y comenzar desde la parte de adentro hacia afuera. La única diferencia que va a tener esto, porque vamos a tejer exactamente lo mismo, pero la única diferencia que va a tener esto es que nosotros para la vuelta 8, nosotros habíamos terminado acá la vuelta 7, para la vuelta 8 giramos el tejido. Entonces tejimos así. Bien. Lo que a mí me gusta es que quede igual. Entonces yo voy a empezar desde aquí para tejer en el mismo sentido que tejimos la vuelta 8 de este lado. Si ustedes lo quieren hacer y comenzar desde acá, da exactamente lo mismo, porque son la misma cantidad de puntos y la letra va a quedar igual. Entonces ponemos la letra de esta manera. Contamos desde el primer punto. Vamos a hacerle zoom para que se vea bien. Contamos entonces. Desde el primer punto contamos 8 puntos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este punto, en el número 8, vamos a unir la hebra. Si ustedes lo comienzan de este lado, directamente unen la hebra aquí en el comienzo. Entonces unimos, hacemos una cadenita y en el mismo espacio vamos a hacer un medio punto. Y ahora vamos a hacer un medio punto en cada punto. Es decir que vamos a tejer en total 8 medios puntos. Exactamente igual que la hilera 8 que hicimos del otro lado. Lo mismo. Acá tengo 8 medios puntos, una cadena. Giramos el tejido. Y ahora repetimos lo mismo que hicimos del otro lado. Hasta la hilera 31 vamos a tejer un medio punto en cada punto de la hilera anterior. Es todo lo que hay que hacer. Vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a tejer desde la hilera 8, que es la primera que hicimos, hasta la 31. 8 medios puntos, es decir, un punto en cada punto de la hilera anterior. Yo voy a continuar tejiendo hasta la hilera 31 y así ya vamos a finalizar nuestra letra U. Ya estoy terminando la hilera 31. Una vez que terminamos, hacemos una cadena. Y ahora, no cortamos, casi corto, pero no cortamos, porque vamos a hacer todo el contorno. Les voy a mostrar cómo queda. Ahí ya tenemos lista nuestra letra U. Súper fácil, muy sencilla, igual que la letra T. Lo único, bueno, los aumentos de este lado, pero muy sencilla, muy rápida de hacer. Ahora, como siempre, en esta no hace falta girar el tejido. Si no queremos girarlo, no lo giramos. Yo voy a continuar como venía tejiendo. Y lo que vamos a hacer es medios puntos por todo el contorno. Como les digo siempre, en todos los tutoriales de las letras, si lo quieren hacer a mi Groomy, hacen dos piezas iguales y luego las unen y, por supuesto, las rellenan. Y eso sería todo por ahora. Entonces, así, yo ya voy a continuar terminando mi letra U, haciendo todos los medios puntos. Me voy a dejar de este lado así. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido fácil. Recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones, valga la redundancia, cada vez que subo un video nuevo. Ya con esto estamos casi terminando todo el abecedario y vienen el o los videos bonus. Cualquier duda, inquietud, sugerencia o lo que sea, recuerden que me pueden contactar a través de todas mis redes sociales. Cuando tengan trabajos listos, que esto no se los he dicho, cuando tengan algún trabajo que hayan hecho en base a mis tutoriales o en base a mis patrones, pueden utilizar el hashtag Mel García Tello en Instagram y con eso me etiquetan. Igual que en Facebook, pueden utilizar ese hashtag. Bueno, como les dije, acá en la cajita de descripción les dejo todos los enlaces para que me puedan contactar. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!